¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en China Online, vamos a continuar con un episodio de Starland Village. Dame un segundo que quiero arreglar esto. Ya está, ahora sí. Entonces... En el episodio anterior intentamos recolectar el Dandelan que nos faltaba, o ese era el nombre. Me mandan una carta de disculpas, me dicen que una persona me pide disculpas por haberme... A veces he reído de mi abuelo cuando apenas lo conocí. Y di que si necesito en algún momento una expansión de mi casa, que me la pueda hacer. Que seguramente es el Woodcutter. Y que... Que más que todo eso, que no me preocupe... Y que me pide mil disculpas y que la expansión viene con una cocina. Entonces... Es... Es sumaje todo. Y pues... ¡Oh! Mira que encontré aquí. Aquí está. Este es el que necesitamos. El Dandelan. Entonces... El Dandelan sí te da energía y te da... Aparte de eso... Vida. Entonces... Es muy bueno. No. Este fue... Aquí fue donde yo los encontré la última vez. Voy a ir a entregar de... Ese Dandelan. Arriba. Y solamente nos faltaría un corp. O sea... Una semilla. O un fruto de semilla. Para descubrir qué es lo que sucedería. ¿No? Aún no hemos descubierto. Si saqué los 300 de madera. Es para... Para hacer el puente que me dejaban hacer con los 300 de madera. Uy. Ojo. Si me ven mirar hacia abajo. Es porque... Tengo a cena bajo mío. Que es miurón. A veces tengo que correr con el pie. Pero bueno. Entonces... Me falta solamente este. Que es... Horset. Rashi. Y wild quiere decir... Que es... Como que libre. Como de la naturaleza. Entonces... Según mi... Mi humilde opinión. Eh... Yo creo que es ese. En serio. Pero... No lo puedo sacar. Así que... No sé si... Ese debe ser. Supongo. A lo mejor. Eh... Voy a... Voy a bajar a la playa. Porque en la playa me están... Como que... Dando esa posibilidad de poder... Meterme... Y construir un puente. Me quedan 26. Ahí yo 26 personas conocidas. Me faltan solamente 2. Y... Espero conocerlas. Porque eso son como... Actividades o quests. Que te dan... O sea... Como misiones. En español. Eh... Ven... Y acá. Acá te pedían esto. Te pedían... Te decían... Ok... C. Te decían que... Por 300 pedazos de madera... Te construían... Te construían en... Esto a ver... Entonces... Aquí hay materiales que... Probablemente no... Seashells... Las amparas son de mano. ¿Los podríamos vender? O sea... En... En la casa. Dijo yo. ¿Qué es? O sea... ¿Qué traerá? ¿O qué es este sitio? No lo sé. Me dice que tiene un... Un antiguo amuleto para vender. Pero dice que aún siente que yo no estoy preparado. Y no me marcó a él como un... Como un ciudadano de esta ciudad. Y no hay nada más. O sea... Simplemente me gasté los 300 de madera para llegar a esta isla. Que no hay nada. Entonces no importa. Ok. Estábamos bien. Eh... Voy a creo que... A ponerme a talar árboles. Porque igual voy a necesitarlos. Eh... Y escuché como... Esos son como... Como... Raros como... Ah... Más como algo así. Entonces agarré estos. Que son otras cositas. Eh... Lo más probable es que las pueda vender con este tipo. Que está acá. Que es como el... El... Marinero. Por decirlo así. Eh... De verdad. Oh. Mira. 300 cada una. O a lo mejor esa... Era distinta a la otra. Bueno. Ahí gané mucho plata. Entonces vale la pena venirse. Si quieren conseguir algo de plata. Vengan... Aquí al mar. O sea... A la playa. Y... Sáquense algunas... De esas conchitas diarias. Eh... Me va a ir bien. O sea... Conseguir... Mil... Que es para la expansión. Y yo la verdad que... A mí lo que me interesaría en este momento es conseguir... O sea... Poder construir... El lugar para mis gallinas y eso. Y ya tengo la plata creo. Y... Aquí hay un fruto. Bueno. Y... Vamos a ver qué necesitamos. Eh... A ver si lo logramos sacar. Entonces... Me dice... Humidity center. Carpentry shop. Entonces... Tenemos que ir a la tienda de carpintería. Carpentry shop. Pues... A veces acá... Hay gente... Que viene como a pasear... Por el día. Pero... Hoy día parece que como está lloviendo... Todo el mundo se ha guardado. Igual me gustaría gastarme la estamina que tengo... 158. No he gastado absolutamente nada. Y lo que sería gastarla en... En... Madera y creo yo. Pero voy a hablar con ella para ver... Qué es lo que me dice. Upgrade house. No. Construir farm building. Si. Au. Cuesta caro. Cuatro mil de piedra. Y cuatro mil de madera. O sea no. 300 y 100. Y cuatro mil de oro. Estoy muy lejos. Y... Ok. Y ese es como el más pequeñito. Es como el más pequeñito. O sea... Yo creo que voy a juntar no más. No voy a gastar la verdad. Y... Aquí vive esta chica. Que ya hay... Bueno yo ya la conozco. He hablado con ella. Así que no. Así que no. No hay problema. Pero voy a... Sí. A juntar madera. Porque claro. Igual es útil. Y no pude sacar toda la madera. Pero bueno. No importa. Voy a ir a mi casa. Y conseguir... Tratar de conseguir la mayor cantidad de madera. O fin. Acá arriba. Anteriormente habíamos venido. Y... Nos había salido que no podíamos entrar. O... Miren. Wild Horse Ship. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Les voy a ir a entregarlo. Porque... No. Se me cayó. Se me cayó el agua. El 90% de las cosas. Entonces... Esto ya está construido. Si se dan cuenta. Y este fue el mensaje que nos dieron hace un tiempo atrás. Que... Yo leí que... Me dice Adventure Guild. Como que es la casa de la aventura. Y acá. No me dice nada. No hay nada. Absolutamente nada. O sea. Simplemente... Es la casa de la aventura. Entonces... ¿Podré conectar? No. No puedo conectar. No puedo conectar. Y acá hay un tipo. Miren. Fíjense. Un poquito. из Stella. Miren. Fíjense. Miren... Espérate. Tampoco este ruido. Pero un lugar como ese, tan oscuro, como que estoy asustado de poder entrar ahora sí. No lo quiero, no lo tradujo 100% bien, pero... Here, take this, you may need this. Entonces toma esto y lo necesitarás. ¡Una espada! Entonces me dio una espada. Name Marlon, by the way, around the Adventure Guild. Mi nombre es Marlon y yo soy el que maneja la Adventure Guild. Que es lo que fuimos a la casa en tu estado. Mantendré mis ojos encima tuyo, por decirlo de cierta forma. Y veré si eres capaz de cumplir ciertos objetivos. Entonces me dio esta espada. Entonces voy a ordenar esto, organizar. No sé por qué me daría... Ah, ok. Esto es Ore. No tengo espacio. Lo más probable es que lo mejor sería como quiera. No. Ah, miren. Puedo meter esto. Community Center. Me dice solamente puede ser depositado en el Centro Común. Entonces... Voy a botar un... Estos de acá no son la gran cosa. Salen acá rato. En serio. Y estos tampoco son la gran cosa. Entonces... Vamos a ver... Vamos a sacar eso de ahí. Pero bueno. Vamos a... Más que todo Live. Ahora. Y... Si me ven mirando hacia abajo. Ya saben. Estoy tratando de... De sacar a mi run de ahí. Se suele meter bajo mi computador. A veces soy bien prohibitivo con este tipo. Pero... Realmente es un travieso. Pero bueno. Si lo logras sacar. Le distraes la atención hacia abajo. Entonces bueno. Yo creo que no es el momento para poder ir ahí. O sea. Todavía que no vivo. Voy a guardar un par de cosas. Eh... Y dejar esta última pieza que me queda. Que debe ser extraña. Porque... Nunca la he encontrado. De hecho... Es muy parecida a esa. A la otra. Entonces voy a dejar... La última parte de la pieza. Que no se que hará. Bundle Complete. Me dice. Entonces... Salió algo de ahí. Y... Me dio un regalo. Me dio un regalo. Dice. 30 Spring Seeds. Entonces... Me están dando unas semillas para plantar. Genial. Y algo ha pasado. Y ha salido otro más. O sea. Han salido dos más. Y... Vamos a dejar este travieso. Que quiere entrar para allá. Así que voy a sacarlo. Ya. Eh... Entonces. Me han salido dos más. Y no se que son. Ah... Este te pide. Mira. Potato. Chloe Flower. Green Bean. Y Parsnip. Entonces te pide más cosas de esta misma. Uff. Eso lo hace más complicado aún. Eso lo hace más complicado aún. Te pide más cosas de esta misma. Y esto te pide más cosas aún. O sea. Te piden. Uff. 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 Tenemos para mucho rato. Sinceramente. Voy a intentar hacer la guía más completa posible. Bien. Entonces. Ya encontramos. Una parte de lo que necesitamos. Eh... Y aquí puedo ver. Si se dan cuenta de lo que me piden. Entonces. Eso es genial. Porque puedo entrar y verlo. Entonces. Me pide. Parsnip. Green Bean. Culliflower. Y un potato. El potato. Estoy seguro que si lo tengo. Pero. El resto. No lo sé. Y Spring Seeds. Voy a tomar esa semilla. Y plantarla. En serio. Ya estamos igual con el tiempo chicos. Así que voy a. Aprovechar de. De. Eh. A ver. Guardar esto acá. Y voy a gastarme la energía. La verdad. Porque no. No me quiero ir sin. Con la energía llena. El día de hoy. O sea. Me gustaría como que gastármela. En algo. Por último. Madera. Que es algo importante. Eh. Y se gasta rápido. Con madera se gasta bien. Un poquito. No. No hay mucho problema con eso. Vamos a cortar. Y si tu inventario. Está lleno. Pero el árbol. Suele darte. Lo mismo. Así que no hay problema. Entonces. Veamos. De aquí. Por lo menos. No veo nada más. Pues aquí está. Supongo. Ese debe ser. Como el lugar de. De la granja. Donde van los animales. Creo yo. Entonces. Ya se está haciendo. Muy de noche. Y. Creo que. Lo mejor. Sería. Dejarlo hasta acá. Chicos. Así que nada. Ya saben. Suscríbanse. Dejenme likes. Comenten bajo el video. Y. Y. Los veo en otro episodio. De Shaggy Online. Ya saben. Si se quieren. Unidad de genes. Solamente. Bajo mi. Enlace. En click. A. Este pequeño. Link. Que tengo. El juego. Y. Ahí. Van a poder. Irse a la página. De ellos. Ver. Si realmente. Los aceptan. En el equipo. Y. Eh. Si ese fuera. El caso. Ya saben. Lean. El contrato. No lo firmen. De inmediato. No se aceleren. Eh. Y vean. Si realmente. Les conviene. Y. Es de su agrado. Así que. Eso chicos. Ya los veo. En un próximo episodio. Espero que lo hayan pasado. Tan bien. Como yo. Les voy a. A. Uy. Maté una semilla. Maté una semilla. Esa es una estupidez. Estoy pasando un poquito. Pero bueno. Así que eso chicos. Los veo pronto. Cuídense.